Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Este vídeo está realmente enfocado a niños de secundaria y una de las preguntas es ¿para qué nos sirve la estadística? Bueno, pues la estadística a mí es una parte, es una rama de las matemáticas que no me apasiona, no me gusta pero eso no quita para nada, eso no quita para nada de que tenga una utilidad brutal, brutalísima y que sea una de las partes más más importantes sin quitarle obviamente importancia a las demás porque también son muy muy importantes, pero a día de hoy sin la estadística lo tendríamos muy difícil es decir, vayamos por donde vayamos, la estadística es lo más fácil de encontrarnos a nivel matemático y lo que tenéis aquí, lo que tenéis aquí es básicamente un juego de Pokémon, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues si nosotros por ejemplo nos vamos, vamos a coger Google, ¿vale? vamos a coger Google y nos ponemos pues Pokémon Rojo Fuego, vamos a poner Torre Lavanda Torre Lavanda, ¿vale? Vamos aquí, ¿vale? Y nos saldrá o nos debería de salir ¡Epa! ¿Dónde vas esto? No queremos anuncios, nos debería de salir esto, plantar, no, 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 no aquí, Rojo Fuego y Verde Hoja, ¿vale? Nos debería de salir esto, nos dice piso 2, piso 3 no me acuerdo en qué piso estoy, no sé en qué piso estoy sinceramente no sé en qué piso estoy, ¿vale? La verdad, no tengo ni puñetera idea en qué piso estoy pero creo que estoy en el 3, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo tengo, pero bueno vamos a suponer que estoy en el 3, ¿vale? Creo, de hecho creo que estoy en el 3 fijaos aquí tenéis las, uy, perdón, perdón que no lo estáis viendo ¿vale? Aquí tenéis, aquí tenéis las, las, las proporciones, es decir, el porcentaje de aparición nosotros vamos a coger una muestra representativa de, pues si tengo más o menos, tengo unos 20 minutos vamos a coger una muestra representativa de 100, ¿vale? Como obviamente Gasly es el que menos va a salir, yo solamente voy a apuntar a Cuban y a Haunter es decir, a los dos que menos van a salir, ¿vale? Pero siempre contando, ¿vale? Y voy a hacer tiki, 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 tiki ¿vale? El contador, el contador lo voy a llevar de esta manera, ¿vale? Es decir, ¿dónde está? He perdido mi, he perdido mi contador, bueno, pues tendré que reciclar uno ¿vale? Es decir, solamente voy a contar, porque como los demás serán Gasly, así no tengo que apuntar cada vez que sale un Gasly ¿vale? Solamente voy a apuntar Voy a hacer, voy a hacer una tachación ¿Dónde está aquí? ¿vale? Y veréis que tienen que salir los mismos porcentajes, si no, pues me habré equivocado de piso ¿Vale? Y bueno, pues voy a ir tachando, voy a ir tachando, de todas maneras como lo vais a ver en el vídeo, pues será muy fácil de comprobar Voy a poner aquí, pues a Cubon, ¿vale? Y a Haunter, ¿vale? Entonces lo voy a poner igual, igual y voy a hacer las rayitas, ¿vale? Entonces pues nada, vamos a coger pipí y bueno, pues voy a ponerlo así, así mejor, yo creo que así mejor, sí, así mejor ¿Vale? Y bueno, simplemente pues vamos a ver ¿Vale? Pues uno y ya, ya, ya ha salido Gasly, por lo tanto pues vamos a poner uno Perfecto Otro Gasly Dos Tres Cuatro Y cinco Uno De momento no ha salido ninguno, ¿eh? Dos A ver Tres Ups, no me quedan Uff, pues tengo un problema ahora Tengo un problema Vamos a utilizar a Verona Uff Este, este no sé si lo he contado, pero bueno Si no lo he contado no pasa nada porque al fin y al cabo van a ser muchas muestras Otro Gasly Vale, cuatro Y cinco Vale, esto, otro Eh, fijaros, va súper rápido, ¿eh? Otro Dos Seguramente me estoy dejando algunos sin contar, ¿eh? Este es el tercero Cero Este es el cuarto Y este es otra vez el quinto Ya llevamos quince, ¿eh? Si, 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 si no he contado mal, a lo mejor he contado mal y Vale, pues Este es otro Dos Este es el tercero Este es cuatro Y cinco Otro Al final van a salir Diez de diez, o sea Pues ya llevamos exactamente Llevamos veinte Vale, pues este uno Dos Tres Cuatro Y cinco Pues otra Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Ala Este creo que era uno Dos Tres Cuatro Y cinco Os prometo Os prometo que Que había salido Ya habría salido algún cubo, ¿eh? O sea Vamos, o sea De hecho me han salido Creo que Me han salido dos veces seguidos O sea Uno Dos Tres Bueno, un hunter Un hunter A este no cuenta Tres Cuatro Y Cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Llevamos Diez Veinte Treinta Y cuarenta Cuarenta y uno contando a hunter Mierda, se me lo iba a contar Me cago en la puta Me he empanado Creo que llevo tres Tres Un cubo Por fin Por fin apareces Cabrón Por el final A veces Vale Eh 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 Voy a cambiar Porque así Entra en este Vale Y ahora Tiquitiquiti Vale Este será el cuarto Este será el cuarto Supongo Más o menos Es que eso soy un día antes Cinco Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Vale Yo creo que no Mira Dos Ya sale otro O sea Estamos cogiendo una muestra Deberíamos coger una muestra Quizás más grande No sé cómo lo hacen O sea Supongo que ellos Tienen Tienen Vale Uno Ellos supongo que tienen Información Para A ver Voy a entender Esto Ellos supongo que tendrán Información Del metagame Y estas porquerías Pero bueno Llevaba uno A este dos Tres Vale Vale Cuatro Y Cinco Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Bueno Ahora lo veremos Ahora lo veremos A ver Uno Dos Tres Un Haunter Un Cubón Tres A ver Vale Este es el cuatro Y otro Cubón Otro Cubón Otro Cubón A ver Y cinco Ahora lo veis Está costando Una vez más Uno, dos, tres, cuatro Y cinco O sea Llevamos Uno O sea Diez, veinte, treinta, cuarenta Cincuenta Vale Vale Pues uno Se me voy a contar otra vez Dos Tres Cuatro Y Cinco Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Vale Vale A ver Espérate Uno Dos Tres Tres Cuatro Y cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Uno, dos, tres, cuatro Vale A ver Pues llevamos Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta Setenta, setenta, setenta y cinco Llevamos setenta y siete Vale Pues uno Dos Vale Otro cubón Vale Dos Pero Vale Ahora Tres Otro cubón Tres Cuatro Otro cubón Bien Bien Vale Y es de cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Vale Creo, ¿eh? O sea A lo mejor le he liado, valga Pero bueno Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Entonces son diez Veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta Vale Pues yo creo que con diez más Vale Pues otro cubón Otro cubón A ver Vale Vale Pues ahora sí Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Tres Son Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta Noventa Vale 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 Uno Dos Tres Cuatro Y un hunter Y un hunter Y cinco Y cinco Y con esto ya acabamos Vale Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Vale Según el recuento que hemos hecho Vale Según el recuento que hemos hecho Nosotros teóricamente Haber hemos hecho Hemos hecho Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta Y noventa Vale Son noventa cubons Digo noventa gaslis Vale Luego De cubons Hemos conseguido Cinco Y nueve Vale O sea son nueve Y luego de hunters Hemos conseguido tres Vale Es decir Noventa Nueve Y tres Obviamente estos no han mandado cien Ni de coña No se han mandado cien Porque me he equivocado yo Pero básicamente pues sumaríamos todos Y dividiríamos el porcentaje Es decir Si son noventa gaslis Vale Noventa gaslis Entre noventa y noventa y nueve Ciento dos Uy perdón Entre ciento dos Pues esto nos da Ochenta y ocho con no se cuanto Vale O sea lo vamos a hacer Pues son ochenta y ocho coma dos por ciento Luego Por ejemplo Con nueve Pues tendríamos O sea Los Los cubons Los cubons llegarían al Ocho coma ocho por ciento Más o menos Casi un nueve por ciento Y luego Los haunter Tendríamos Un tres por ciento Apenas Es decir Un dos coma nueve por ciento ¿Vale? Bueno Obviamente la muestra Debería ser mucho más grande Vamos a ver Qué es lo que pasa Que nosotros hemos supuesto Que estamos aquí ¿Vale? Pues casi casi La hemos clavado ¿Eh? Casi casi La hemos clavado O sea Pensad que casi casi La hemos clavado O sea Bueno Parece que estamos en el piso dos Pero no estamos en el piso dos Estamos aquí O sea Casi casi la hemos clavado O sea Fijaos que A medida que vamos cogiendo Más muestra A medida que vamos cogiendo Más elementos Para nuestra muestra Los números cada vez Van a ir a tender Más al dato Que es exacto Nunca vamos a conseguir La exactitud pura Porque si tú Esto no es de O sea El 86% Y es una cosa Que se equivoca Mucha gente No es Que si tú tiras 100 veces 86 te salen Eso es mentira ¿Vale? Y lo acabamos de ver Pero más o menos Los porcentajes Más o menos Están por ahí O sea 88 con 2 86 Lo que nos pone la guía Los Cubons 9% A nosotros nos ha dado 8 con 8 Y luego los Haunter Nos ha salido 5 Que sí que es cierto Que nos han salido bastante poco Han salido 3 Haunter A mi me han salido De hecho Antes me han salido bastante más No sé si me han salido A lo mejor 5 o 6 Haunter O sea Y no sé cuántos llevaba Pero nos ha salido El 3% 3% 2,9% 5% ¿Sabéis? O sea Entonces pues Bueno pues para esto Nos sirve por ejemplo La estadística Es una tontería Como un piano Lo que acabo de hacer Es decir Es muy sencillito Hacer esto Pero bueno Esto por ejemplo Y esto no va en broma Esto es lo que yo hacía De pequeño ¿Vale? Esto es lo que yo hacía De pequeño Y entonces Pues a lo mejor cogía Y me pasaba todo en la tarde Yendo lugar por lugar Para ver Y esto en Final Fantasy En Pokémon En todas las cosas Cogía Y miraba la cantidad de bichitos Y luego miraba la experiencia Y el dinero que me daban Y entonces pues yo Cuando quería ir a entrenar Y a subir nivel Pues yo sabía O en partidas nuevas Pues yo sabía Que en esa zona Yo iba a tardar menos Yo iba a tardar menos Porque había más probabilidad De que me saliesen Esos bichitos Que me daban más experiencia O lo que fuese Entonces pues bueno Son pequeñas tonterías Que cuando yo era pequeño Pues me acercaban Muchísimo más Al mundo de las matemáticas Y que pues acabo Siendo lo que soy Un friki loco Pero bueno Nada Simplemente era esto Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo